Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Un Cubano Emprendedor en Brasil. En el video anterior le estuve hablando un poco de 10 desventajas que yo creía que eran las que iban a notar nada más que llegaran. Hoy les voy a estar hablando de las 10 ventajas que iban a notar nada más que entren a Brasil. La primera ventaja es la documentación, la obtienes muy rápido, muy fácil, en 45 días tienes ya el carnecito del RNM, ya desde que llegas y haces el cadastro en el CISCONARE y sacas el turno para la Policía Federal, ahí en el canal pueden buscar ahí en los videos que es el CPF, documentación y eso, que ahí les explico, incluso les doy los links para que entren a la página web y en el CISCONARE y en toda la documentación y en el CISCONARE lo que te dan es el CPF, y en la Policía Federal lo que te dan es sacar el turno, lo primero que te dan es un papel de protocolo que con ese papel puede guapiar, buscar trabajo. a los 45 días te dan el carnet, en Venezuela le dicen células, del RNM, a eso es lo que te da el derecho a estar legalmente aquí en Brasil. La segunda ventaja que yo creo que tiene prioridad es que en Brasil es un país muy fácil, por lo menos para los cubanos, de llegar, pueden entrar por cubiana o por subliminal, incluso hay dos gente que han entrado por Colombia, y no tiene traba para la hora del cruce de la frontera, te vas a ir a la Policía Federal y te le ponen un, te sellan el pasaporte con un cuño, y a la vez que tienes el cuño tiene 60 días para tramitar la documentación de lo que es el RNM, así que va a presentarte a la Policía Federal en la ciudad donde Ato esté. Hay mucha gente que lo sacan en Boa Vista cuando entran, y como se demora 45 días, normalmente no van para Boa Vista, van para otras ciudades que tengan amistades, o otras ciudades que ya tienen conocimiento, que se van a quedar ahí, pasan trabajo, a la hora de volverte a dirigir a la Policía Federal, porque el trámite lo empezaron por Boa Vista, tienen que esperar que la Policía de Boa Vista se ponga en contacto con la de la ciudad donde estén, acuérdense que siempre les he dicho que, a la hora de tramitar la documentación, la tienen que tramitarla en la ciudad donde ya van a estar fijos, o si la van a tramitar en Boa Vista, esperen ahí los documentos, y después se desplazan para la ciudad donde van a morar como tal. Número tres, ventaja en la educación, la CIS tiene un sistema de educación pública bastante bueno, y a la vez que obtienen la documentación, se entran ahí en educación, y los muchachos, hasta los más chiquiticos, los meten en la creche. Es lo que en Cuba decimos círculo infantil, Venezuela le dicen maternal. Eso no tiene problema, eso es un momento, pones a un muchacho en la educación ahí. Eso es presentarse a... Hay un vídeo en el canal que yo explico bien como es lo del sistema educativo aquí en Brasil. Es presentarse en la escuela, en la escuela te dan una boleta, o le trabajas ahí a la perfectura. La perfectura si tienen capacidad en la escuela más próxima, si no una un poquito más lejos de donde estén morados. Pero los muchachos no se quedan sin ir a la escuela. Es una gran ventaja. Otra ventaja es la salud pública, ahí gratuita. Y hay planes de salud pública que son pavos. Yo particularmente... principio de diciembre debuté con una diabetes. Aquí el medicamento de la diabetes, la hipertensión y el asma son de gratis. Hay otros más que son de gratis, que no sé cuáles son, pero esos tres por lo menos sé que son de gratis. La cuarta desventaja sería... las cuentas bancarias. Abrir una cuenta bancaria en Brasil, el que tiene la documentación legal, tiene todos los derechos igual que cualquier brasilero. y es muy fácil. Ahí en el canal tengo varios videos de cómo abrir la cuenta bancaria, incluso en banco digital y en banco físico. Ahí pueden entrar y informarse a la perfección de cómo abrir una cuenta bancaria. Incluso lo explico bastante bien. Quinta ventaja serían los trabajos. En Brasil hay bastante trabajo. Lo mismo de diaria que he registrado. Hay, como expliqué, varios aplicativos que te permiten ganar dinero online. Varios mercados online que te dan un trabajo para estar promocionando cosas. Eso te voy a poder como llamar un bico aquí. Algo informático que le gusta estar cacharreando en internet. Pero trabajo hay bastante, sobre todo en los mercados. Número 7. Esto lo voy a hacer comparando a Cuba. Y el mercado es bastante abierto. Puedes lo mismo comprar que vender internacionalmente online. Compra lo que te ocurra. No es como en Cuba que comprabas nada más lo que hubiera. Cuba tiene un mercado bastante cerrado, bastante estrecho. Mayormente las cosas entran por importaciones personales. Los ciudadanos pasan, viajan a otros países y traen cosas. Aquí no. Aquí entras a cualquier mercado online, compras lo que tú quieres y te lo dejan en la puerta de la casa. Ventaja número 8. La Policía Federal Civil. Cualquier modalidad de la policía no te pare en la calle. Como en Cuba que te paran en todas las esquinas. Pediste el carnet. Tirarte por la planta para ver si tienes antecedentes. O si tienes cualquier problema legal. Y la policía no tiende a pararte. Te paran ya cuando cometes una infracción muy grande. Porque incluso cometiendo una infracción de tránsito. Hay veces lo que te llega es la multa de la casa. Ni te paran. Eso en Cuba no lo es. La policía te para en todas las esquinas. Eso es una ventaja que tiene Brasil. Ventaja número 9. A la vez que coges la residencia permanente. Puedes viajar todos los países del Mercosur. Incluso puedes traer la familia por reunificación. Teniendo un presupuestico, dinerito ya un poquito más buscado. Puedes traer la familia legalmente a vivir a Brasil. Y puedes viajar todos los países del Mercosur que son 1 o 4. Y la número 10. Es que la moneda de Brasil real. Ahora mismo está al cambio de 5 por 1. Y es bastante fuerte con respecto al dólar. Están 5 por 1. 5 reales por 1 dólar. En Cuba ya está la inflación. 280 pesos cubanos contra 1 dólar. En Venezuela no me acuerdo el número. No, 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 no. Andamos por 4 bolsitos. De cambio de bolígraf contra el dólar. Es decir que estás en un país que tiene una moneda bastante fuerte. Con respecto al dólar. Se te da una posibilidad económica. Para, a ver, esto lo estoy explicando para las personas que saben un poquito de economía. Que saben de hacer negocios. Es una moneda bastante fuerte. Es decir que te sirve para hacer buenos negocios usando bien la cabeza. Bueno mis amigos. Si les ha gustado el vídeo. Si tienen alguna pregunta. Me la dejan en los comentarios. Si les ha gustado el vídeo. Me la dejan un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.